¿Qué es la vena artística? Esa vena artística, ¿uno nace porque sí, así o se hace? Yo tiendo a pensar de que todos los hombres tenemos potencialidades dormidas. Que por falta del estímulo oportuno no podemos muchas veces dar lugar a nuestra expresión artística. Ojo que arte para mí no es lo que está circunscripto a las disciplinas tradicionales, la música, las artes visuales. Para mí el arte es la capacidad de crear un modo de decir las cosas, de expresar las cosas, en todos los ámbitos del conocimiento, en todos. Hasta incluso en las ciencias duras como la medicina, las ciencias exactas. Es aquello que no se aprende en los libros, sino que ya es talento natural, ¿no es cierto?, para hacer eso, ¿no es cierto? Pero yo tiendo a pensar por mi experiencia de maestro en un taller, de que hay gente que está esperando. Y que de golpe da el primer paso y va a un taller de arte. Y a partir de la estimulación que el maestro produce en él, se larga. Afloran cosas que él ni conocía. Afloran. Y nos encontramos con artistas extraordinarios que tenían todo eso sumergido adentro, pero por falta de estímulos oportunos, nada más. Ahora entiendo por qué muchos, hasta en las ciencias, como decía vos, Dura, por ejemplo, la física, dicen que la fórmula de Newton o la fórmula de Einstein son bellas. Aparte de ser científica, son bellas. Exactamente. Porque tienen una armonía que no tienen otras. Exactamente. ¿Vos qué opinás de eso? No, a mí me parece que la perfección es bella. Cuando uno tiene cierta, cuando una obra cualquiera sea, y comparto con esto de nuevo con Miguel, digamos, en que el arte no está circuncrito a las artes tradicionales como la pintura, la danza, el cine. Claro, es decir, hay un clima artístico en muchas cosas que por ahí no las consideramos arte. Pero esto es precioso lo que acaba de decir, porque uno ve, no sé, en Einstein una perfección que es poética. Justamente después decía, uno lee eso y dice, es maravilloso, esto es maravilloso, esto es arte, digamos, también, ¿no? Marcel, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Cuáles son tus proyectos inmediatos? Si podemos saberlo, ¿en qué estás? Yo voy muy lento siempre. ¿Cómo ves el ambiente aquí en Nea, en Chaco, en Corrientes? ¿En Misiones? Bueno, personalmente yo siempre voy muy lento. A veces, y esto es una concepción de un profesor también que me lo impuso y creo que también sirve. Me decía este tipo que es Miguel Pérez, el director de La República Perdida, que fue un verdadero maestro para mí, me decía, Marcel, mostrá las cosas que encontrás, nunca muestres las cosas que buscas. ¡Qué bueno! Siempre mostrá las cosas que uno encuentra. Así como el de la moto en la ruta, es eso. Pero tiene que ver también con la obra, ¿no? Y bueno, hace mucho tiempo, hace más o menos casi 12 años que estoy trabajando en un proyecto que es muy fuerte, muy grande, que es un largo metraje, que se llama Coldra, en base a la figura de mi abuela, que es una inmigrante polaca. Para esto viajamos a Polonia a filmar. Tenemos muchísimas obras de filmaciones desde el año 95. Ella hace unos cubrecamas, todo con retazos de tela sobrante. Y esta película es una especie de Coldra, eso es Coldra colcha en argentino. La película tiene coherencia con eso, digamos. Son retazos de vida en distintos formatos, en video, en cine, en fotos. Este año, ahora, estoy viajando a Mar del Plata, al Festival de Cine, donde fue seleccionada Coldra como Work in Progress, es decir, trabajo en proceso. Entre más de 1.200 proyectos, quedaron 12, quedó Coldra ahí, así que también es un estímulo, ¿no? Es un empujoncito en la espalda del que estamos haciendo. Miguel, ¿tus proyectos? Estamos con toda la energía puesta en el taller de arte en este momento, que es lo que mejor podemos manejar, porque el espacio cultural que teníamos se nos volvió algo inmanejable porque hubo mucha deserción. Es un problema que existe en la región acá. La gente comienza con mucho entusiasmo y al poco tiempo deserta, por miles de razones, ¿no? Y nos quedamos muy solos y la verdad que no pudimos seguir. Entonces, consideramos que culminamos una etapa de trabajo cultural importante y reconcentramos toda nuestra energía en el taller de arte, que es lo que sí podemos manejar con mis socios, ¿no es cierto? Tenemos 40 alumnos en este momento, hay artistas jóvenes que estamos promocionando desde hace unos años ya, entre ellos Salvador Todaro, que lo conocés. Pero desde hace muchos años, se le despertó tarde. Salvador es un talento. Pero qué bien. De paso, quiero anunciar su exposición con otros dos artistas jóvenes que estamos organizando para el 18 de noviembre en el espacio Onda, acá en Julio y San Lorenzo. Tengo una exposición en La Plata el año que viene, me voy a exponer a La Plata a un lugar precioso, que es el Centro Cultural Malvinas, ¿no es cierto? Y hace muy poco concreté la muestra. Así que tengo proyectos, quiero más grandes que pueda tener proyectos. ¡No, no es cierto!